Junto a los modernos motores de gasolina ya presentes en el modelo anterior, los nuevos motores diesel optimizados aumentan el atractivo de la clase R. El nuevo modelo entrega la misma potencia y asegura las mismas prestaciones que su antecesor, pero se contenta con sólo 7,6 litros cada 100 kilómetros en el ciclo mixto, un 7% menos que el modelo anterior. La generación más reciente de la clase R expresa una nueva autosuficiencia. Su porte externo destila unidad y refleja con precisión la singular personalidad de este multitalento de la automoción. Los diseñadores se han centrado en una remodelación profunda del frontal con objeto de acentuar la anchura del vehículo. En combinación con el capó de estructura horizontal destacan la armonía y los rasgos potentes y dinámicos del automóvil. Junto al capó, otros elementos rediseñados son las aletas delanteras, la parrilla del radiador, los faros y el paragolpes delantero con la protección óptica de bajos cromada. En la vista lateral, que se distingue de los monovolúmenes convencionales por la línea en forma de coupé que dan las ventanillas, destacan las nuevas carcasas de los retrovisores exteriores y el diseño de las ruedas. En otros aspectos cabe destacar las numerosas posibilidades de configuración y distribución de los asientos. También conlleva ventajas para los usuarios de la clase R el espacio de carga amplio y de gran flexibilidad. Con ello, la clase R es el vehículo con mayor amplitud interior y más variable de la gama completa de turismos Mercedes-Benz. En definitiva, la nueva clase R revela con mayor claridad las ventajas de este singular concepto de vehículo. Junto al renovado exterior, la clase R 2010 convence también por sus valores internos que conjugan la habitabilidad de un monovolúmen moderno con el confort, la sensación de valor y el prestigio de la clase S.